A un mes de que podamos disfrutar en Chile del fenómeno astronómico del eclipse solar que se verá en gran parte del centro y sur de nuestro país, el Colegio Médico quiere hacer un llamado nuevamente a la comunidad a tomar todas las precauciones para que este evento familiar lo podamos disfrutar con todas las medidas de seguridad que esto requiere. Debemos recordar que este evento astronómico va a producir daños irreparables para la salud visual, incluyendo la cerguera permanente. Es por esto que hacemos un llamado, pero muy intenso, a las familias a que ese día del eclipse estemos juntos nuestros niños, que no permitamos que nuestros niños estén solos exponiéndolos a que vean el sol sin ninguna protección. No sirve para la visualización de este eclipse, no sirven las radiografías, no sirven los vidrios ahumados, solamente pueden servir aquellos elementos, aquellos lentes que tienen los filtros correspondientes que estén debidamente certificados con la regla ISO 123122, de tal modo que esos son los únicos que nos pueden permitir ver con todo el rango de seguridad y evitar todo tipo de secuelas este evento astronómico. Ese día estemos todos atentos, porque a diferencia del eclipse anterior, este eclipse se observará en las horas del mediodía, donde los rayos caen e inciden en forma mucho más directa sobre la superficie de la Tierra. Y además de eso debemos agregar que estamos en periodo de pandemia, por lo tanto debemos tomar nuevas medidas de seguridad, el distanciamiento físico y la protección ocular correspondiente para evitar el daño ocular permanente. Durante este mes, el Colegio Médico de Chile, junto a los regionales correspondientes del centro y sur de nuestro país, estaremos haciendo indicaciones y compartiendo con la comunidad las distintas medidas de seguridad que se deben adquirir para evitar el daño con motivo del eclipse solar. Gracias. Gracias.